Miren lo que se llevó, aquí llegamos nosotros, lo agarramos en 108. Y está en 172. Vean la gráfica. Bueno, ahora a ver si Carlos no nos manda el de los 172 para cuántos kilos de tortillas. Amayo, aquí alcanzaba para tres kilos, cien gramos, así es, ¿verdad? De frijol. Sí, ¿verdad? Sí, bueno, pero es 3-1, pasó a 4-6. El frijol, ¿no? Ahora, esto debe estar, porque esto es en mayo, esto debe estar más bajo. Pero ya vamos a presentar la nueva. Este es huevo. 3.2 a 4.3.